Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Ardache y nos encontramos en el The Last of Us Remasterizado para PS4 en el episodio 38, si no me equivoco. Estamos intentando llegar al hospital y en el episodio anterior pues hemos pasado por debajo de un túnel que la verdad es que se pensaba que era más cortito y que llegáramos más pronto al hospital, pero el camino se ha alargado muchísimo más. Y bueno, aquí delante se nos ha liado una, fijaos, tenemos que superar eso, así que Eli, amiguita, vamos allá. Esto tiene pinta de tambalearse demasiado, qué mal rollo me está dando. ¡Coño, que no llego! ¡Uf! Eli, en serio, ¿no tienes que caer al agua? Espero que lo entiendas, ¿eh? Vale, parece que lo ha superado. ¡Uy! La pobreza agobiada no sabe nadar y yo creo que lo entiendo, que puede cogerse un trauma como cayendo al agua o cualquier cosita. La verdad es que ya lo ha pasado bastante mal con el tema de caer al agua. Por suerte siempre se ha salvado, pero... ¡Oh, oh! Pesó mucho. ¡Eli, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No! ¡Eli! ¡Joder, joder! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, esto sí que es un trauma, de verdad! No me gusta, me agobia muchísimo. ¡Vamos a salir! ¡Me da agua en la madre que le trajo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ha vuelto la ninja! ¿Pero está tan loca o qué? ¡No! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, esta de la mano! ¡Coño! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, Eli, no! ¿Kepo o no Kepo? ¡No! ¡Hostia! ¿Eli? ¿Es eso? ¡Mierda, mierda! ¡Nada, Joel! ¡Nada! Espera. ¡Hostia, que no puedo respirar! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Nada, por Dios! ¡Joel, nada! ¡Hacia adelante! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que te oficias! ¡Ay, que no hay oxígeno! ¡Voy a morir! ¡Aire, por favor! ¡Me tiembla todo! ¡Aire, por favor! ¡Aire, por favor! ¡No, otra vez no! ¡No! ¡Manos arriba! ¡No, respira! ¡Las putas manos arriba! ¡Joder! ¡Chacho! Ese hombre me suena. Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Buscaos a otra. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme dónde... Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Sí. Tú sigue contándote esa milonga. Llévatelo de aquí. Si intenta algo, dispárale. No malgastes este regalo, Joey. Levanta. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camina. Lo es solo de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Planta superior al fondo. No. Comienza la acción, chicos. Está aquí dentro. No, estoy aquí. Cosa vuestra. Anda, mira. Por aquí fuera a lo mejor puedo esquivarlos. Voy a coger el ladrillo este porque algo me dice que lo voy a necesitar. Vamos a coger la pistola, aunque me quedan tres balas, pero bueno, vamos a usarlas. Escuchamos. Hay dos a la derecha. Vamos a saltar y a entrar aquí. Pues le será un buen rodeo yendo por ahí. Hostia, chaval. Vale, creo que la voy a liar bastante. Ahí delante hay una montada increíble. Y creo que no se pueden esquivar, así que... Debería de matar a estos dos de algún modo. Aprovechar algún momento en el que... No sé. Hostia, ¿qué tienen? Un equipo impresionante de armaduras, linternas y de todo. ¿Vas a entrar en esta habitación? Mira aquel al fondo. Pues igual podría matar al del fondo primero porque... ¿Qué está aquí, qué está aquí, qué está aquí? ¿Qué está aquí, qué está aquí? Me voy al del fondo, me voy al del fondo, me voy al del fondo. Corriendo, cagando leches. Hostia, que me ve, que me ve. ¿A dónde va ese? ¿Se va? ¿Y a dónde estoy yendo yo? No lo entiendo. Me está dando mucho mal rollo lo que estoy haciendo. No sé dónde están ubicados y estoy persiguiendo a este tío. ¿Se da la vuelta? No, sí, no, no. No se da la vuelta, sigue hacia adelante. Hay demasiados enemigos y yo tengo mucho miedo, eh. No sé qué estoy haciendo. Quizá pueda ir a por él ahora. Ahora o nunca. Ahora o nunca. ¿Ahora o nunca? ¡Lo tengo! Dime que no me han visto, por favor. Este está muy cerca, este está muy cerca. Dios. Mierda. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Vale, 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 vale. Ahora viene el otro. Ahora viene el otro. Sí, viene, 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 viene. Mierda, 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 mierda. O aprovechamos. Cuando vea el cadáver o no tengo más oportunidades. ¿Me ha visto en serio? ¡Venga ya! Oh, la arma nueva. ¿Pero qué es esto? Bueno, creo que no es el momento para ver el arma nueva. Se me acercan, se me acercan por el lejicado. ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡No! Lo has dado a tu amigo. ¡Ah, tío! ¡No, no, 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 no! Por todas partes me rodeáis. No necesito curarme, no necesito curarme. Vale, esto no ha salido muy bien ya, eh. Se ha liado bastante ahora al final, pero bueno. Yo creo que, que, que... Podría haberlo hecho mejor, pero bueno, no pasa nada. ¡No subas, no subas! ¿Qué haces? Agacha, agacha, agacha. Vale, vale, tengo el rifle este nuevo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! Bien, ahora bien. Muy bien, estás emocionado. ¡Muy bien! Me encantan tus opciones, me encantan. ¡Oh! Pastillas de las buenas. Vale, vale, ahora mismo creo que nadie más sabe dónde estoy. No veo a nadie más. Así que tengo que ir al piso superior. ¿Dónde está el laboratorio ese chungo? ¿Qué hay aquí? Aquí están los tíos todo el rato arrinconados. Defendiendo esta zona, curiosamente. Claro, aquí tienen mucha visión para todas partes. Espera, ahí pone. Zona de cuarentena. Vale, es que ahora mismo ando súper perdida. Esto me parece como una especie de laberinto. No sé por dónde venido y no sé por dónde ir. Así que, bueno, aquí hay pastillas encima de la mesa. O sea que por aquí no... ¡El contrabandista está adentro! ¡Uy! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Vas a pagar por esto! Vale, 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 vale. Ven para acá, guapo. Te voy a hacer la raya en medio. Ven para acá. ¡Uy, qué divertido! ¡Qué divertido me parece lo que estás haciendo! Pero qué divertido, de verdad. Ahí vuelve, ahí vuelve. ¿Ha disparado o ha hecho que ha disparado? Es que no lo he entendido. Lo he entendido muy bien en su estrategia. ¡Te relajas ya! ¡Me está poniendo nerviosa! ¡Que te estoy quitando ya! ¡Pesao el tío! He tenido que hacer un montón de ruido, pero bueno. Vamos a ver si puedo coger... ¿Cómo que lleno? ¿A dónde va todo el pueblo? ¿Pero a dónde va todo el pueblo? ¿Y a dónde viene este? ¡Oh, tío! ¡Me he levantado yo antes que tú! ¡Pero tío! ¡No me dejan levantar! ¡No, no, 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 no! ¿Pero de qué van? Tío, no me dejan levantar, tío. Me, me, me... Tengo una bala. A ver si le puedo dar esto con esta bala. ¡Hala! Mi última bala. Cambiemos de arma. He dicho que cambiamos de arma. Esta, esta, esta. Venga, 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 venga. ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Y mierda. No puedo así, ¿eh? No puedo. Venga, tío. ¡Hola! Es que no entiendo. ¿Por qué me hacen esto? Cabrea muchísimo. O sea... No, no. ¿Dónde estoy ahora? ¿Y quién está vivo? ¿Y quién no? ¿Por qué? No me jodas. Mira para la izquierda, tío. Chacho, que yo ya esto lo superé. ¿Y me lo vuelven a meter aquí? O es que no entiendo. No entiendo dónde estoy. ¿En qué parte estoy ahora mismo? Porque es que ahora mismo... No sé muy bien en qué parte estoy y... Ni para dónde tengo que ir. Ni si se me guardó la partida. No entiendo nada. O sea, ahora mismo... Estoy en el centro. O sea, ya... Claro. Vale, vale. Creo que ya sé por dónde estoy. Pero ahora mismo... Ahora mismo aquí... O los mato... O los mato. O sea, no tengo más que hacer. Que matarlos. No me ha visto, 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 no me ha visto. Joder, joder, joder. Estoy un poquito aquí apurada en la esquina esta, eh. Vine para acá, tío. Vine para acá y me va a ver. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. La, 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 la. ¿Tienes alguna sorpresa para mí? Sí. Porque la sorpresa es que o beso a tu colega primero o me beso a mí primero. Una de dos. ¡Hemos perdido a uno! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder. Ya me han oído. Busquemos otro escondrijo, a ver. A ver si no me ven. Vale, son tres. Son tres. Es que este sitio es muy laberíntico. O sea, tengo muchos sitios a los que ir. Me vuelvo loca, de verdad. Con tantas horas. Si me meto aquí, ¿qué hay? Estamos en el despacho del director. Del hospital. Aquí tenemos una habitación de enfermo. No escucho a nadie cerca. Ah, pero aquí pasé antes y no pude recoger nada porque estaba bueno. O sea, tengo todo a tope. No, veinticinco, tío. Unos puntos más si lo conseguía. Vamos a curarnos. Aprovechar para curarnos. Y hacerme otro botiquín. Y aquí estamos. Aquí recogiendo cositas. Y podemos recoger esto que tenemos en el suelo. A ver. Oigo pasos, oigo pasos. Vale, vale, eran los míos. Coño, que no puedo cogerlo. Vale, escuchamos alrededor. No escucho a nadie. Solamente esa gente. Pero estaba ahí agazapada como en plan... ¿Dónde está? Le hemos perdido la pista. Pues sí que me han perdido, sí. Claro, se ha vuelto esto a reiniciar. Pero directamente... Desde que me han atacado esos cuatro... Mira. Pistolas. ¿Qué pasó? Creo que me ha visto ese de enfrente. O ha hecho que me ha visto o algo. No sé. Si no me puede ver. ¿Cómo me ha visto? No me puede ver. ¿Qué dices? A ver, a la izquierda no tengo a nadie. Solamente es ese de ahí delante. Se está echando a correr. De flipado. Está muy flipado el tío. Que me encantaría cogerlo por detrás. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Hostia, que son dos. Anda, mira. Chicos, ¿os gusta el fuego? Vaya grito ha pegado. ¿Qué? ¿Os gusta el calorcito? Voy a hacer otro. Perfecto. ¿Quién más queda? ¿Alguien más quiere fuego? Quedas tú. ¿Tú y alguien más? Sí, hay más. Hostia, todos los que hay ahí. ¿En serio, tío? Es que no puedo yo con esto, de verdad. ¿Cómo me hacen estas cosas? Mira dónde están. Si no se enteran y soy capaz de ir por detrás de ellos... Lo mismo... Lo mismo los puedo quemar a todos. Si ese no me ve, claro. Es que están un poco tiesos ahora mismo. Madre mía, que hay ahí dos. Tengo que matar primero a los de la habitación. Quemarlos con el fuego. Y a lo mejor y todo... La estrategia no funciona. Ok, va a rebotar en la pared. Se va... Ahora. A ver. Espera, espera. Es que tengo miedo de que me vean estos de atrás. A ver, espera. ¡Uy, qué miedo, Dios mío! Es que no es normal lo que está pasando. Se ha movido, se ha movido. ¡Vas a morir, imbécil! Están aquí, están aquí. ¡Oh! Me ha disparado y todo el tío. Le ha dado tiempo. ¿No te quemas o qué? Revolver. Espera, no tengo visibilidad. ¿Dónde está el otro? Está ahí, está ahí. En la columna, está en la columna. Joder. ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡Esto está cerrado! ¡Esto está cerrado! ¡Coño, hostia! ¡Esto está cerrado! ¡Joder! ¡Mierda! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, estás ahí, pero por esa ventana no puedes venirme, ¿eh? Porque yo no puedo... ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Se acerca, se acerca, se acerca. No se acerca, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No lo tengo. Cogemos a este. ¿Dónde está el otro? ¡Ha matado a su colega! ¡Ha matado a su colega! ¿Tú no mueres o qué? ¡La leche! Lo que me ha metido el tío. Oye, la cosa está chunga, ¿eh? Aún así he muerto menos de... Que lo que morí en el episodio de... Con Ellie, que salió bastante, la verdad. Yo creo que ya no queda nadie más, ¿no? Voy a revisar por si acaso que me hayan soltado algo. Mira, aquí hay munición. Del arma este chunga, que no me gusta mucho, porque no hace mucho daño. Hace cosquillas, más bien. Pero bueno. Por tener más munición, por si acaso, vamos a recogerlo. Y... No sé si hacer un molotov, el botiquín o pegarme un tiro, la verdad. Porque la cosa está bastante jodida. Minuto 21. Ha sido un capítulo bastante intenso. Hemos averiguado, bueno, que nos han salvado. Que Ellie ha estado... Que están a punto de operarla. Y tenemos que ir a rescatarla. Pero lo vamos a dejar para el próximo episodio. No sé si es que se me alargue demasiado. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el próximo. A mí me parece sangre muy reciente, ahí puesta. Muy, muy, estaba como muy brillante. No sé si es el efecto con el que alianzaron. Pero bueno. Vamos para otro lado, porque por aquí no hay salida. Yes. ¿Estás bien? Sí. Por poco. Coño. Este sitio parece estar en las últimas. Sí, me parece que será.